y los peces se menean sube y baja la marea muy buenas a todos de nuevo cómo están bueno pues hoy les traigo un cuento que aprendí de una amiga que se llama susa herrera lo aprendí hace un tiempo un pez muy divertido de la editorial conmed y la letra y la música es de susa a ver si a eso sí tenemos que aprendernos primero el acuérdense que tenemos que aprendernos primero el baile venga es así dirán todos conmigo y los peces y los peces se menea se menea sube sube y baja y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la a ver ustedes solos vamos a ver hacer ustedes venga preparado listo ya y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea muy bien muy bien vale pues empezamos venga empezamos una dos tres y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea esta raya va deprisa todo esta raya va deprisa y los centollos hacen risa y los centollos hacen risa con sus rayas verticales todo con sus rayas verticales navegando entre corales navegando y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea mira mira de tamaño tan grandote de tamaño tan grandote nuestro amigo el cachalote nuestro amigo el cachalote este pez con su bombilla este pez con su bombilla es como una pesadilla es como una vamos a bailar venga y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea calamar está ligando calamar está ligando toda la noche bailando toda la noche bailando toda la noche bailando las almejas cantadoras las almejas cantadoras van cantando a todas horas van cantando a cómo es la canción y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y va oye para 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 un momentito ustedes podrían hacer ustedes podrían hacer la canción conmigo a cámara lenta ustedes podrían hacer la canción conmigo ustedes podrían hacer la canción conmigo a cámara lenta mira es muy fácil venga preparen las manos va a ser despacito venga una dos y tres y los peces se se menea sube y baja la marea muy bien lo han hecho muy bien lento pero ustedes saben hacerlo rápido dime si y tu madre venga dile a tu madre que se ponga contigo y tu padre también venga po y el perro también si tienes perro venga todo el mundo con las manos aquí pero va a ser súper rápido eh preparen las manos acuérdense peces se menea sube y baja la marea venga preparense ay mi madre ay dios mío una dos va a ser más rápido que un helicóptero no no mejor más rápido que un avión venga preparen la mano una dos y tres y los peces se menea sube y baja la marea oye y ustedes saben hacerlo despacio y rápido los dos las dos juntas venga preparen las manos venga uno anda que te voy a ganar venga preparen las manos una dos tres lento y rápido vale venga preparen las manos una dos acuérdense que primero lento y después rápido vale no se equivoquen una dos oye que me están poniendo nervioso vale venga preparen las manos una dos tres y los peces se menea sube y baja la marea venga otra vez oye ustedes saben hacerlo con los ojos cerrados mamá mira a ver que cierre los ojos bien venga cierra los ojos ya y los a ver y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea sube y baja la marea y los peces se menea muy bien adiós amigos adiós amiga